Oye niña, aquí están los gatos negros Y ya comienzas a crecer, comienzas a entender Las cosas del amor Niña, llanura y ansiedad, reflejan tu mirar Despiertan al amor Niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Niña, amante juvenil Que sueña con vivir El fuego y la pasión Y aquí están los gatos negros Así, así, así Y las palmas arriba Sí, 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 sí Niña, comienzas a crecer Se aleja tu niñez Te sientes ya mujer ¡Gracias! Niña, te vas a enamorar Sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Wow, wow, niña Amante juvenil Que sueñas con vivir El fuego y la pasión Y simplemente para ti, niña Los gatos de los eres Oye, niña Ya comienzas a crecer, eh Báilalo, báilalo, báilalo Y un chiste del sur de Chile para ti, mi amor Los gatos negros Wow, wow, niña Te vas a enamorar Sintiendo florecer Tu cuerpo de mujer Wow, wow, niña Amante juvenil Que sueñas con vivir El fuego y la pasión Los gatos Los gatos negros, eh A bailar, a bailar Claro que sí Eso Oh, 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 oh